Buenos días amigos de Camaralia, hoy os vamos a presentar unas novedades que ya tenemos aquí en tienda desde hace semanas que son las ventanas FOTY, que como veréis las hay en sistema octogonal y también las tenemos rectangular. Todas vienen con su funda y una de las grandes novedades que tiene o ventaja que tiene esta ventana, aparte que trae su sistema de velcro, su doble tela, es el montaje que es súper rápido, también trae un reflector, como veréis es un sistema de varillas como los paraguas, que a la hora que tengáis que hacer una sesión o algo se monta rápidamente. Ya está montada, lo único que tenéis que poner es el difusor. Esta ventana viene de origen con bayoneta power, también la tenemos con bayoneta linkron y pro foto, todos los que tengáis pro foto. Y hay diferentes medidas, 65, 105, 85 y rectangulares, también veréis que hay varias medidas, 60 x 90, 80 x 120 y 30 x 140. Y también tenemos una gran variedad de sistemas de paraguas. Así que os invito a que os paséis por aquí por Camaralia, os mostramos estas novedades o bien las podéis ver por web o hacer la compra. Muchas gracias amigos. ¡Suscríbete al canal!